Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Ya estamos de regreso. Esta vez me los llevo a una agencia de publicidad. De hecho, me contactaron hace un par de semanas esta agencia para hacer un pequeño experimento sobre un live streaming. Entonces, esto es algo bastante conocido aquí en China y varias plataformas en diferentes aplicaciones han estado haciendo este tipo de live streaming para vender, no eventos, pero productos. Y bueno, la verdad, me dio bastante curiosidad y dije, bueno, vamos a ver qué se traen estos chinos entre manos. Entonces, pues vamos a ver qué tal están haciendo y sobre todo conocer la esencia de la venta de productos que estas nuevas agencias están haciendo. Entonces, vamos a verlo. Vengo saliendo del metro de Sichuanfei, aquí en Shanghai. Y bueno, los llevo aquí conmigo porque al ratito voy a una agencia de publicidad para hacer un video de live streaming. Es de una agencia que me invitó para hacer un pequeño experimento de productos que ellos venden a través de su página y plataforma, pero otro país fuera aquí en China. Entonces, pues tengo curiosidad. Entonces, vamos para allá. Bueno, amigos, aquí leyendo unos artículos acerca del rollo de live streaming. La verdad, impresionante la velocidad a la que ahorita aquí en China todas estas aplicaciones están creciendo. Vean, este más o menos es un set normal y parecido al que yo estuve. Lo que tienes aquí es la pantalla con los comentarios. Ya sé que tienes ahí la pantalla o un teléfono móvil celular ahí enfrente de ti para que veas a todas las personas que están conectando y les contestes directamente a sus preguntas. Aquí a la derecha te dan notas como sigue hablando o recuerda dar el producto o recuerda dar el descuento y tal. Hay muchísimos productos, hay drones y cosas así. Entonces, está interesante. Vean, Taobao de Alibaba, que de hecho nosotros utilizamos Aliexpress, que es para la venta de productos en el extranjero, fuera de China. Y su rival JD, Qingdong, son los dos más grandes de aquí de China. Qingdong es una pequeña empresita que inició en Beijing en un mercadito así de Chongguenzun, bueno, de los más grandes de Beijing. Pero todo lo tenían así como que establecieron una tienda normal y después decidieron hacer sus operaciones en línea y vean el nivel que alcanzaron. Bueno, Aliexpress, que es de Alibaba, dependiendo del lugar donde estén viéndonos, pueden llegar los productos hasta un mes. Por ejemplo, en México llegan a veces un mes, dos meses. En España sé que tardan como cuatro o cinco días y depende. Vean, estos son algunos influencers aquí en China. Y una de las cosas también interesantes que he visto es que, por ejemplo, así es como se ve. Y a veces, en lugar de mandar, por ejemplo, como en YouTube, cuando estás viendo un live stream, mandar directamente dinero de, ok, te disparo un café y te mando estos cinco dólares, tres dólares o así. Aquí en estas aplicaciones de live streaming, lo que hacen ellos es poner pequeños íconos, por ejemplo, flores, helado, café y así. Y entonces las personas que te están viendo compran y te mandan un café virtual o unas rosas virtuales o un heladito, cosas así. Entonces lo pagan ahí directamente por el WeChat y la otra persona recibe su café y, ah, muchas gracias por el café, digamos. Pero pues realmente es el dinero disfrazado, ¿no? De lo que le quieres invitar. Sí, no, han estado muy creativos, la verdad. Ah, tengo por ahí algo que es un artículo que habéis estado escribiendo. Vean aquí. Liang Qian Chang es el chairman del board de Ctrip, ctrip.com, que de hecho adquirió Skyscanner para todos los que compren boletos de avión. Bueno, no ahorita, pero anteriormente. Ctrip compró Skyscanner. Ok, turn himself into a key opinion leader. O sea, el chairman de este Ctrip se convirtió el mismo, se hizo un líder de opinión, digamos, virtual. Y a través de siete live streamings. En marzo de este año, esto fue en el 2020. Which drove a total of 200 million yuan. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, tres mil paquetes en Shanghai, paquetes de un hotel, fueron vendidos en media hora. Ok. Sí, o sea, realmente este fenómeno de live streaming, no sé qué, por qué ha adquirido tantísima, tantísima promoción. Esto de acuerdo al Ministerio de Cultural y Turismo en la República Popular China. Ok, en 2020. Sí, o sea, personas, no solamente como, digamos, artistas, que ahorita los vemos en TikTok y así, pero personas, digamos, a nivel más como que operacional, chairman o executives, digamos, pues están tomando esto muy en serio, ¿eh? Y digo, no es de, no es de hacerlo menos porque, por aquí estaba leyendo Opportunities and Trends, tienen un, un ratio, un ratio de conversión, por aquí está. Ah, aquí está, mira. The conversion rate of content on Taobao Live is 32%. O sea, tres de cada diez compran algún producto y depende del producto, pues, el revenue que vas a tener. A ver, para que nos demos una idea, el CTR que le llaman click-through rate, que maneja Google o YouTube, es, ¿qué porcentaje de clics van a tener por cada impresión? Ajá, o sea, cuando tú ves un ad, ¿cuántos, cuántos clics vas a dar después de cada cien? Y ese, ese CTR en Google más o menos es como del cinco por ciento y ese cinco, pues, ya está bastante, pues, elevado a veces. Entonces, tienen que hacer que el ad tenga, el advertising, pues, tenga, pues, no sé, todas las características y que, ¿no? Para que se acople, digamos, a los gustos del que lo está viendo. Para tener un cinco por ciento más o menos de click-through rate, CTR. Aquí, 32, tres de cada diez, o sea, están todos enajenados con este live streaming. Vean, este aquí, unas fotos del live streaming. Este es Jack Ma, Ma Yun. También es todo un carácter, 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 bueno. Y él se puso a vender también lipsticks y se las ponía así directamente. O sea, todo mundo ha hecho últimamente de estos live streamings, pues, muchísimas, muchísimas ventas. Vean aquí. Ah, esta es otra, esta es otra de las cosas. Aquí en China tenemos algo que se llama 11-11, que es septiembre 11. Le llaman Singles Day porque todo es uno, 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 uno. Entonces, es algo así como contrario a el día de los enamorados, 14 de febrero, porque siempre están como en pareja y así, ¿no? Bueno, este Singles Day es como tú estás solito, entonces tú te compras cosas a ti mismo. Entonces, lo hicieron como un shopping para ti mismo. Y este shopping, el año pasado, llegó a, ¿cuántos eran? Eran más de 30 billions de dólares, o sea, 30 mil millones de dólares. O sea, han roto récords en muchísimos canales de venta. La verdad está impresionante esto. Vean aquí. China live streaming first became popular in the game industry. Ajá, esto a través de Tencent. Where, or still may, what is it? Where there are still many very popular video game live streaming apps, including Huya, Douyu, Choshu, PandaTV. Then there were bigger entertainment apps such as Inka, Quash and Momo. O sea, hay muchísimas, hay muchísimas plataformas para esto, aplicaciones. O sea, ya hay cientos y cientos, ¿eh? No es como que solamente está, pues, Alibaba con su Aliexpress y JD Chindong. O sea, hay muchísimas plataformas para esto. Entonces, pues, no sé, es como que una buena oportunidad de negocios, más o menos como para ver en qué lugares después de China este tipo de negocios y de canales de venta puede también arrancar. Que, bueno, como sabemos siempre, antes había el C2C, Customer to Customer, o B2B, Business to Business, B2C, C2B, todo eso, ¿no? Pero también hay un nuevo concepto que salió aquí con el streaming que le llaman, que le llaman C2M, que es el Customer to Manufacturer. Entonces, tú, que eres, digamos, que le diste el inicio a tu propio producto, o sea, tú estás, digamos, creando tu propio producto, una vez que empiezas a tratar de venderlo a través de tus plataformas, como es Alibaba, pues, Aliexpress, o cualquier plataforma que tengan, o incluso en Instagram o Facebook, tú tienes tu producto, entonces los manufacturers fuera de ti te empiezan a observar, depende del crecimiento que tengas en tu producto. Entonces, tú le vas a estar dando este producto a los manufacturers, y no al revés, ¿no? Normalmente era, a veces, al revés, cuando grandes empresas, digamos, en el marketing tradicional, que contrataban, por ejemplo, Nike, contrataba a, no sé, a Federer o cosas así para que ellos vendieran su producto, ¿no? Bueno, aquí es al revés. Tú tienes tu producto, así alguna cuestión muy tradicional, este, no sé, cerámica incluso, cosas así que tú haces, mano, y ya que las empresas grandes te vieron, ahora ellos te contactan, y entonces tú le das el servicio a ellos también. Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos desde la bellísima ciudad. Pues, opiniones al respecto, y no sé, ustedes, amigos, díganme qué opinan. Vean esto, Maybelline ran successful live streaming campaign featuring Chinese celebrity Angela Baby on Maypie. Ah, esta es otra aplicación, Maypie. Vendiendo 10,000 lipsticks en dos horas. Digo, ¿qué tienda te va a vender 10,000 labiales en dos horas, no? Entonces, digo, las oportunidades de venta online son bastante grandes. Vean, there is a potential for live streaming in travel and shopping during single days. Es el que les comentaba, noviembre 11. Equivalente a Black Friday in China with huge discounts. Conclusión, ¿is it good for brands to work with the new generation of influencers? Yes or no. Díganme, ¿qué opinan? ¿Les parece que este live streaming va a ir, digamos, incrementando la potencia en varios otros países? ¿O solamente es algo como que muy chino? ¿Ustedes se ven viendo ese live streaming? Yo, la verdad, no me veo tanto viendo un live streaming de venta de productos. Siento. Porque es como que regresamos a hace años cuando venía algún producto en la televisión, ¿no? Pues, ¿qué les pareció este rollo de live streaming? La verdad que China está bastante adelantado en ese segmento. Y no solamente estas pequeñas agencias que establecen sus negocios así pequeños, pero tienen un alcance impresionante por el rollo del live streaming. Si no, también personas específicas, individuales, ellos mismos se crean su cuenta y dan el link directamente a las plataformas de venta de productos. Entonces, no necesitan, digamos, tanta infraestructura. Por ahí les dejamos ideas para los que se dedican a esto de la venta de productos y tal, de comercio y... ¿Por qué es innegable el alcance que puedes tener, no? Aquí en la vida en China, no sé si vamos a hacer live stream. Es buena la idea porque, digamos, que no requiere edición, pero, pues, debes tener todo junto y resumido como en un solo evento, digamos. Entonces, pues, ahí coméntenme qué les pareció. Sus preguntas y esos comentarios, por aquí lo estamos leyendo. Y, pues, nada, es todo por este video. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.